Te conozco desde hace mucho tiempo, tanto que yo no recuerdo el primer día que te vi Sin embargo ese día dicen que tú no lo olvidas, que marqué por siempre en ti una cicatriz ¿Qué has comido cuando muere? Písame si aquí no duermes, ¿cómo estás cariño? ¿Dónde canta hoy? Hoy soy yo el que te pregunta y te pide mil disculpas, me olvide avisarte, ¿sabes cómo soy? Hoy suéltate el pelo, despeínate las penas y los miedos, tú siempre con el don de hacer feliz Estando siempre para todos olvidándote de ti, suéltate el pelo y ponte este vestido que te llevo Permíteme que yo cuide de ti, yo estoy feliz y contento, la gente viene a mis conciertos Y este aplauso te lo mandan para ti